Siento que te perdí, ya nada puedo hacer Mira, estoy muriendo, dentro de mi solo hay dolor Quiero explicarte y tú ya no quieres hablar Ay, solo dame un segundo, solo quería evitar un dolor He mentido otra vez, por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más He mentido otra vez, porque todo esté bien Por querer que haya paz, porque sigue el amor Sin dolor, sin tristeza Siento que te perdí Ya nada puedo hacer Mira